hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar banjo kazooie gruntis revenge en el episodio pasado sacamos al 100% clay farm y llegamos a este nivel que es briggle beach y en este episodio vamos a comenzar a explorar esta linda playa y a escuchar ninjos que está justo ahí el jinjo es amarillo es verde limón no lo sé pero hay un jinjo y si se pierde mucho y ese es el problema que tengo con este nivel según recuerdo las cosas se pierden muchísimo aquí yo recuerdo que cuando jugué esto hace varios años se me perdieron una nota y estuve mucho tiempo buscándola espero que no me pase lo mismo aquí de hecho cuando lleguemos a la arena es cuando no se alcanza a ver mucho que digamos ajá justo ahí si las notas se pierden bastante en este mundo pudieron haber cambiado un poco el color de la arena supongo pero bueno vamos a hablar con el oráculo de los jinjo no puedes ir a la playa sin nadar o si pues técnicamente si digo no tengo que meterme a nadar a la de fuerzas o si pero bueno entonces este este nivel jugué hace como 10 minutos tantito la verdad creo que conseguí una y nada más sólo para tratar de recordar un poco más del del layout del mundo de hecho debería vamos a agarrar esta cosa que tendrá relevancia en un segundo entonces va a ser más o menos a ciegas este este pequeño mundo pero bueno por aquí abajo hay algo más hay más notas perfecto y una caja una caja que desafía las leyes de la lógica porque la atravesa con la mochila o técnicamente la golpeó por atrás no lo sé dejaré de perder el tiempo con esto ok vamos a esa como pequeña choza extraña y hablemos con el señor ratón hola hola amigo si pudieras traerme cinco caracoles azules de la playa y me los entregarás y te los intercambiaría por un objeto de novedad suena muy bien señor ok ya tenemos uno de esos cinco caracoles y creo que aquí abajo había uno ok y ahí está lo que decían de meterme a la digo de ir a la playa sin nadar supongo que es una pista de que aquí voy a encontrar jigis no lo sé y estas notas en serio me saca un poco de quicio que no se alcancen a ver y este nivel desde ahorita se ve que es mucho más como abierto que cliff farm cliff farm era como entrada derecha o izquierda y una línea recta entonces bastante simple y ahí hay huevos como en banjo tu y ok tres huevos ok has encontrado un nido de huevos tal vez más tarde cuando tengas más notas en tu bolsa supongo podría agregarlos a tu colección de ataques o a tu repertorio de ataques interesante ahí está este boseye olvidé su nombre por un segundo boseye iba a decir jam jars otra vez ok exploraré el mar en un segundo primero vamos a ver a boseye pero antes más notas si otra vez la perspectiva de este juego es un poco extraña y oh wow no realmente cuando hice ese salto yo pensé que no iba a llegar y si ahí no llegué muy bien por ahí hay un jinjo tal vez espera este jinjo si lo puedo conseguir no si muy bien jinjo número 2 en serio parece que banjo pudiera saltar muy 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 alto pero aún así no llega es un poco extraño ok vamos a ver a boseye porque nada más estoy empezando a caminar por todos lados no tengo como un orden para esto entonces vamos a hablar con él donde andas aquí estás hola tengo el doble de notas de las que necesito oh lo siento banjo tendrás que regresar cuando tengas a kazooie ok si quieres poder conseguir este movimiento conseguir a kazooie eso fue rápido o tal vez la consiga hasta mucho después y tenga que hacer backtracking no lo sé ok y aquí hay una calavera hola bueno tal vez si la golpeo ok bueno al menos aquí hay notas y cosas explosivas que quieren asesinarme muy bien oh y hay una jiggy de hecho pero a mí se me hace que necesito un movimiento especial para poder pasar por ahí no sé por qué tengo ese extraño presentimiento pero bueno si este nivel es au tiene hasta enemigos reciclados de treasure trove cove entonces es parecido y aquí está posa y de no ven a hablar del frente está bien me daré la vuelta maldita sea muy bien posa bien lo siento banjo tendrás que regresar cuando tengas a kazooie ok entonces dos movimientos que no puedo conseguir por ahora interesante o bien sigamos explorando y una cueva hola señor oso quiere unirse a los scouts del pequeño blubber son los hijos del capitán blubber supongo seguro pequeño blubber que tengo que hacer solo intenta conseguir ese cofre en el centro por más tiempo que el resto de nosotros ok o de tenerlo en tu posición si lo logras te llevarás un trofeo dorado para probar que eres que puedes saquear como todo un pirata ok soy banjo el pirata ahora no estoy seguro acerca no confío mucho en este bote como lo controlo presiona a para acelerar y utiliza l y r para lanzar bolas de cañón por todos lados o algo así si un bote es golpeado por una bala de cañón empezará a girar como idiota y perderá el cofre del tesoro ok creo que ya lo entiendo vamos a comenzar entonces ok tres dos uno mario kart ajá idiotas corre banjo oh shit corre 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 o navega o lo que sea ajá ja niños tontos bueno y no me oh mi cofre devuélveme ese cofre y no hay como un ajá ah los datos de izquierda y derecha ok con r esas en la derecha o sea hablaban en el sentido literal de de izquierda y derecha yo pensé que era más como left and right de por todos lados ok dame ese cofre banjo gracias ajá es mío ahora boom lo que no sé si realmente me están contando bien el tiempo no 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 ven acá dame ese cofre yo quiero ese cofre dame el cofre dame el cofre gracias corre 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 dos uno bien bien ajá oh por favor denos una oportunidad señor oso bueno jugaste lo suficientemente sucio para quedarte con el tesoro entonces bienvenido a los al club de scouts piratas o algo así ok bueno jiggy muy bien ok ese minijuego fue un tanto interesante ouch cuántas veces va a golpearme la misma explosión no tengo idea bueno ese minijuego fue interesante supongo fue un poco extraño me pregunto si rodando podré llegar hasta allá tal vez no necesito un movimiento solo tengo que rodar y brincar eh les parece si hacemos la prueba descubranlo en el próximo episodio de nah por qué siempre hago esa broma no lo sé ajá creo que si llego un poco más lejos o puedo caerme por idiota esta también es otra opción a ver ajá pareciera que si llego más lejos si de hecho llego más lejos ah pero podré llegar hasta allá pues no sé si podías o debías hacerlo de esta forma tal vez si necesitaba a kazooie para esto pero it works tácticas de speedrun supongo muere si ya los enemigos empiezan a necesitar dos golpes para ser destruidos y tú no te vas a robar mis posesiones o nada más lastimarme creo que debería tener un poco más cuidado con mi salud me están haciendo mucho daño estas cosas muere muere dude ok fine por un segundo estoy pensando en dejarlo vivir pero no oh shit au hay algo por aquí que me interese ajá hay notas y hay oh es el delfín me pregunto si es el mismo delfín de eh rusty bucket bay vamos a hablar con él señor delfín hola señor delfín ahí estás hola no te importaría ayudarme o si ok solo que no tengo nada que darte a cambio ah dije que necesito ah no habla de que no tiene manos ok dije que necesito una mano para mover una cosa brillante irritante que está bloqueando la puerta a mi cuarto si tan solo pudieras sumergirte y seguirme hacia el naufragio supongo al barco hundido ah podrás quedarte con esa cosa brillante para ti o quedarte con esa cosa brillante ah ok bueno lo que se diga señor delfín digo los delfines que hablan siempre son confiables supongo es como en los simpson de oh los delfines siempre ayudan a los a los que están perdidos en el mar jajaja se van a morir algo así ah ok tengo que tener cuidado con mi oxígeno eso es seguro y hay forma de recuperar oxígeno no recuerdo pero sé que el señor delfín se fue por acá ah señor delfín debo cuidarme au se me acaba el oxígeno ajá aquí hay burbujitas ok perfecto ah no veo más notas y no escucho jinjos entonces todo va bien muy bien nota nota sigue las notas las notas te llevarán al reino mágico de Oz es como seguir el camino amarillo pero de forma más musical oh shit señor mina explosiva electro de acuático aléjese de mi y en serio que la perspectiva ajá muy bien ah necesito burbujas hola alguien oxígeno soy un mamífero y necesito oxígeno gracias también los delfines necesitan oxígeno ahora que lo piso ah señor delfín está por aquí no pero hay un honeycomb vacío eso es útil y no hay más ok bueno al menos el señor delfín me está llevando por ah donde puedo conseguir tesoros importantes vámonos por acá si la perspectiva es es un poco truculenta pero se puede manejar ok nada por acá más notas ahí está el barco hundido ahí está la jiggy pero yo vi algo por acá nope ok entonces solo iré por mi jiggy y señor delfín en serio no podías empujar esto nada más muy bien jiggy muy bien eh algo más en lo que le puedo ayudar señor delfín no oh puedo entrar aquí abajo y hay jiggy pero no tengo mucho oxígeno y eso me estresa ah como me salgo de aquí oh no yo solo quería salirme del barco ah ok perdiendo el tiempo con patrón L en el episodio ah cuatro no sé cuántos episodios van creo que si es el cuarto episodio tal vez estoy un poco loco y con un poco quiero decir mucho pero si creo que si van cuatro episodios es que este episodio lo estoy grabando algunos días después del del anterior entonces la verdad no recuerdo muy bien ah donde estábamos en serio que si pudieras nadar un poco más rápido Banjo me ayudarías muchísimo un minuto por un segundo pensé que ya estaba donde estaba el barco hundido y en serio porque tiene alguna como relación el número de honeycombs que tengo contra el número o la cantidad de oxígeno porque siento que tengo muy pocas burbujas muy bien ya regresamos a aquí ahora yo quiero entrar a buscar ese jinjo no me faltaron notas parece que no bien señor jinjo venga conmigo jinjo muy bien y con eso ah y de ahí salía del barco ok entonces fue totalmente innecesario todo lo que hice excelente bueno conseguimos un jinjo me estoy muriendo señor explosiones aléjese de mi no me mates por favor oh no no me digas que es un camino sin salida ajá no soy más listo que una mina explosiva ok ah que más nos falta destruirte a team cuantas de las de los caracoles azules tengo no ya tengo los 5 o si no hubiera sido ajá bueno ahí hay uno entonces todavía no tengo los 5 me falta uno excelente muere hey es un kazooie blanco hola hola dije hola si tan solo fuera más pequeño o pequeña no lo sé podría pasar por este agujero y podría romper las cadenas que están o que tienen prisioneros a mis amigos briggles dentro del quarry de gruntilda ok eso suena a un trabajo para banjo ajá energía acá hay más notas por ahí puedo subir más huevos que no puedo ocupar presiento que voy a necesitar a kazooie para usar esos huevos ahí al parecer está mumbo antes de ayudar a ese briggle bueno todavía no puedo ayudar a ese briggle ahora que lo pienso porque dice que debo ser más pequeño pero aquí está briggle peak ok regresaré en un segundo porque todavía tengo que conseguir ese caracol azul vamos a hablar con buzzeye a ver si ahora si puedo hacer algo lo siento banjo tendrás que regresar cuando tengas a kazooie maldita sea no puedes enseñarme nada en serio ok que les parece si antes de continuar por acá regresamos a tratar de conseguir la bueno no sé si ya puedo conseguir las 5 vamos a continuar para que me hago al tonto si ni siquiera sé donde está el quinto caracol pero bueno entonces briggle peak porque estoy caminando hacia una pared eso pasa cuando volteo a ver mi ok no puedo subir por acá entonces a mi se me hace que necesito algo llamado talon trot o conocido vulgarmente como súbete en kazooie y que kazooie haga todo el trabajo ok ah entonces pues continuamos explorando de este lado donde está nuestro buen amigo iba a decir puddles mumbo aunque no ah aquí está el quinto de estas cosas excelente y uso espero que no tengas demasiado calor después de conseguir todos esos caracoles puede ser que te pase algo en el camino de regreso no te preocupes soy un oso y por ende no me sucede nada no lo sé holi hola tonto que entonces has conseguido todas esas inútiles y sin valor ok bueno te diré algo puedes quedarte con esta pieza de rompecabezas genuina como una recompensa gracias señor ripopski gruntilda tiene una especie de negocio o algo aquí y está buscando bloques de piedra para hacer un nuevo castillo una lástima por los briggles pero oye es un negocio a final de cuentas creo que es hora de que grunti deje de trabajar en eso ok entonces gruntilda está haciendo algo aquí que necesita piedras para un castillo interesante ok si creo que iré con mumbo en el próximo episodio ahorita creo que mejor acabo de explorar bien este lado muere pequeño muy bien ajá aquí hay otra pequeña cueva grunti squarie no sé aquí donde estaban atrapados los briggles eso parece ok y puedo hacer algo aquí si no tal vez bueno hay notas musicales igual algo es algo muere tal vez aquí es donde grunti está haciendo cosas extrañas a mi se me hace que si y son como taladros creo que aquí es donde quiere construir su castillo creo que grunti quiere ahora tener un castillo en un lugar un poco más tropical o al menos eso parece muy bien sigamos explorando hay una torre de vigía eso se ve muy como warcraft más o menos y está está como lanzando bolas de aire burbuja de aire no tengo idea oh vaya esta área es más grande de lo que pensé y vamos de tiempo creo que es un buen momento para dejarle al video au que fue eso ah creo que con eso me están como disparando al menos eso parece a ver si me están disparando ok burbujas de aire excelente bueno chicos creo que es un buen momento para dejarle aquí al video entonces en el próximo episodio de vamos a jugar banjo kazooie grant is revenge vamos a entrar en este path más o menos como el de cliffharm o similar algo así perdón algo así y continuaremos explorando briggle beach pero bueno entonces ya saben yo soy patron l comenten suscríbanse a mi canal califiquen el video y yo los veré en la próxima entonces ahí nos vemos se me cuidan adiós i i i i i ¡Gracias!